Si quieres puedes empezar a dejar tu alineación. Yo voy a draftear la mía y luego le vamos metiendo los cambios que vosotros creáis conveniente. Así que podéis comenzar ahora mismo. Vamos allá. Yo creo que hay uno que va a estar sí o sí, aunque llueva nieve, otro N. Alisson Becker, portero titular sin ninguna duda del 11 de mañana en Anfield. Otro jugador que es aparte de los que tiene llamado a recuperar el nivel. Creo que Virgil van Dijk contra rival holandés tiene que ser titular sí o sí. Se le ha visto entrenar sin mayores problemas y seguramente va a ser de la partida. Hoy salió en conferencia de prensa, habló al respecto y creo que va a ser titular sin ninguna duda. Joel Matip también. Joe Gómez, vuelvo a repetir, va a ir a la banca sin ninguna duda, va a ir a la banca. Y a partir de aquí seguimos con Tren Alexander Arnold, que es uno de los jugadores que está llamado a recuperar el nivel. Es uno de los jugadores que a mí más me cuesta ver en el nivel que está pasando ahora mismo. Es uno de los jugadores que realmente... Tienen que influir más en el fútbol de Liverpool porque así ha sido, porque para eso está diseñado, porque por eso no lo han puesto de mediocampista, porque por eso desde el lateral derecho es el mejor lateral del mundo cuando él quiere. Algo le ha pasado, el nivel está abajo, esperemos que eso se haya ido y que vuelva al nivel altísimo que le conocemos. Primer cambio en defensa, evidentemente la lesión de Andrew Robertson obliga a la titularidad de Simicas, que a mí me parece bien. De hecho, incluso con Robertson al 100%, creo que es más titular a día de hoy Simicas que Robertson. Y miren que Robertson es de mis favoritos. Robertson es uno de mis jugadores favoritos y evidentemente a mí me gusta Simicas. Y creo que se lo merece porque ha trabajado mucho, porque ha rendido bastante bien y porque además, porque además se entiende por esa banda bastante bien, bastante bien con Luis Díaz. Creo que mejor, a mejor nivel que con Andrew Robertson. Así que por ahí me gusta, me gusta. Un saludo a Ignacio, a Nachito que estaba con nosotros. Intentamos sacar el directo, pero aún falla algo, tenemos que corregirlo. Pero nos dice, le falta ritmo a Darwin y le falta un equipo que lo pueda acompañar. Estaría bueno que sea disruptivo por sí mismo, pero quizás necesita más apoyo del equipo para marcar. Si se destapa, será letal. Yo creo que lo de Darwin es una cuestión de tiempo. Ahora vamos a hablar del ataque cuando lleguemos a los tres de arriba. A ver, seguimos con la defensa. Yo creo que compacta, segura, una buena defensa tanto en defensa como en ataque. Vamos a ver qué pasa con Trent Alexander-Arnold, pero yo creo que Trent va a jugar más cómodo, sabiendo que tiene a Matip ahí, que tiene más experiencia, mejor posicionamiento. No es más rápido que Joe Gómez, pero sabe usar mejor el cuerpo, sabe usar mejor el espacio. Algo que le permite, evidentemente, compensar la falta de velocidad. Yo creo que Trent juega más tranquilo ahí. También, dicho sea de paso, dicho sea de paso, el hecho de que Matip esté ahí y que él sí pueda liderar con Virgil van Dijk, una defensa más adelantada, evidentemente va a limitar mucho más los ataques del Ajax por esa banda. Que no quiero decir que no vayan a ver. Es el arma predilecta de todos los rivales de Liverpool ir a la espalda de Trent Alexander-Arnold. Pero una cosa es con Matip y otra cosa es con Joe Gómez. Saltamos al mediocampo, donde va a haber cambios respecto a las últimas alineaciones. Yo creo que Fabiño, sin lugar a dudas, es titular. Yo creo que debe haber tenido un tiempo de descanso bueno. Este parón le ha venido particularmente bien a Fabiño. Se le veía cansado, se le veía agotado, se le veía un poco sobrepasado por toda la situación de tener que cubrir casi todo el ancho del campo o del mediocampo. Así que yo creo que le va a venir genial este parón a Fabiño. Titular, sin ninguna duda, para mí sin ninguna duda. Mediocampo, yo creo que aquí nos podemos ir alegrando porque sí señor. Todos lo queríamos ver, todos queríamos que regrese y está de vuelta, ha entrenado sin ningún problema. Va a ser titular casi con toda seguridad. Thiago Alcántara, de hecho, ya Liverpool nos ha dado la primera pista. Lo ha puesto en su página de Twitter como la imagen del partido de mañana. Evidentemente, esa pista que nos da quiere decir que probablemente, casi con toda seguridad, vaya a ser titular Thiago Alcántara el día de mañana junto a Fabiño, esa medular. ¿Quién nos va a acompañar? Esa es la gran duda que empieza a surgir. Es la gran duda que empieza a surgir porque se especula, se especula que Jürgen Kroc podría incluso hacer un cambio de sistema. De momento, si mantenemos el 4-3-3, lo más lógico sería, sería lo más lógico, que estuviese el bueno de Harvey Elliot. Ahora seguimos hablando del 4-3-3. Sería Harvey Elliot casi con toda seguridad. Porque ha empezado bien, porque se esfuerza, porque lo deja todo sobre el terreno de juego, porque ha rendido bastante bien, porque ha marcado, porque ha asistido. Está en un buen nivel de forma y creo que no hay nada que nos haga pensar que Harvey Elliot no debería ser titular mañana contra el Ajax junto a Thiago y a Fabiño. Y esta es quizá, señores, esta es quizá la prueba de fuego. ¿Por qué? Porque Elliot ha rendido bien cuando él era el que tenía que intentar hacer jugar al equipo cuando se esperaba que diese el salto. Ha rendido. Pero ahora vamos a verlo cómo rinde con el mejor mediocampo de Liverpool. Todo parece indicar y todo hace indicar. La lógica dice que tendría que ser mejor aún. Vamos a ver. Vamos a ver. El año pasado, a principios de temporada, lo fue. Fue top hasta la lesión. Vamos a ver si Elliot puede reeditar eso o si por el contrario se ve absorbido por la calidad de Fabiño y Thiago y su participación baja. Sería una mala noticia, os aviso también. Vamos a ver cómo rinde el partido del de mañana. Yo creo que Harvey Elliot, yo creo que el mediocampo, sin mayores dudas, va a ser este. Primero, James Miller no va a ser titular. Jordán Henderson está lesionado. Fox está lesionado. Keita está lesionado. Artur Melo todavía no está al 100%. Yo creo que se ha demostrado que Carvalho no está para ser titular sino para ser revulsivo, lo cual a mí me parece bien para un chico de su edad que está en su primera temporada de Liverpool. Curtis Jones, si bien es cierto, puede estar disponible, pero no creo que esté ni por sobre Thiago ni por sobre Elliot. Así que me animo a pensar casi con toda seguridad que va a ser este el mediocampo que proponga Jürgen Kropp para mañana. Y llegamos a la encuesta que tenemos el día de hoy. Los tres de arriba. ¿Quién va a ser el tridente? Si no has votado, ves a votar. Si no has dejado tu like, deja tu like. Estamos a seis likes de los 50. Así que, de los 50. Así que, por favor, ayúdanos a llegar. Vamos a cerrar la encuesta ahora mismo. Si alguien no ha votado, le doy un minuto, un minuto de un par de comentarios así random que voy a coger por ahí. Nos dice Campbell Kispe. Alison titular, después de comerse cuatro, de comerse gol. ¿Qué gol se ha comido, Alison? ¿Qué gol se ha comido, Alison? Por favor. Es que tiro comentarios random y me encuentro con estos. Por Dios, tío. Con Flo dice, con esto me refiero a que Trent será mejor corte mediocampista ordenado, así como Tiago, un orquestador por el sector derecho. Así que un 10 que digo que esté haciendo derecho asistirá mejor a Noñez. Yo no sé. Yo creo que a Trent se le va a dar mejor asistirle desde banda que no asistirle desde 10. No sé. No sé. De momento, Trent no se caracteriza por el pase filtrado, que es algo que seguramente con la calidad que tiene lo puede hacer y lo va a hacer. Pero ahora mismo no me da esa impresión. No me da esa impresión. Últimos comentarios. María Isabel me dice, deja su alineación. Por favor, por favor. Por fin una que escucha. Una que escucha. Gracias, Marina. Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Simicas, Fabiño, Thiago, Elliot, Salah Firmino y Luis Díaz. Salah Firmino y Díaz, ¿eh? Opina nuestra amiga Marina Isabel. Por ahí un saludo a J.D. Núñez. Hace tiempo que no lo vi a mi amigo. Me dice, para mí sería irrisorio ver a Trent de titular, aunque sea que a quién vamos a meter. Pues, es que, a ver, si no tienes que poner a Milner o a Gómez. No sé. Creo que no, ¿no? Vamos con el ataque. Vamos a cerrar la encuesta porque si no no terminamos nunca. Ha estado peleada la encuesta hoy, ¿eh? Ha estado peleada. Casi 100 votos, ¿eh? De la encuesta del día de hoy. Jesús Rodrigo Caracela nos dice, a mí me gustaría J.Núñez Salah Díaz. J.Núñez Salah tiene que descansar y de revulsivo la rompe. 99 votos, casi 100 votos, señores. El día de hoy, para un total del 41%, elige a Díaz, Núñez y Salah. Vamos a darle gusto a la gente hoy. Díaz, 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 Luis Díaz, Salah. Es que la gente viene pidiendo hace mucho esto, ¿eh? Y ahora lo vamos a analizar porque creo que merece, merece, merece un análisis esta delantera. Que mucho se está resistiendo, sea por expulsión, sea por lesión, sea por, yo qué sé, porque hacía calor y llovía, yo qué sé. Se está resistiendo mucho. Hay que tener en cuenta dos factores antes de analizar lo que podría ser esta alineación. Este no sería mi tridente, os lo digo también. Este no sería mi tridente. Mucha gente, mucha gente, dice, no puede jugar Núñez porque, primero, Roberto Firmino está a mejor nivel. Eso es una gran verdad. Segundo, Diego Iota se merece más que Núñez ser titular. También es otra gran verdad. Y tercero, Núñez todavía no ha demostrado. Hay que llevarlo poco a poco. Esas son unas opiniones, no es la mía. Pero son unas opiniones totalmente válidas y que tienen sentido. Son racionales con respecto a lo que ha sucedido. Porque Firmino ha ayudado a sacar al equipo en esos malos momentos. Y porque Iota, antes de irse, la estaba rompiendo. Otra corriente, respecto a Darwin Núñez, siempre respecto a Darwin Núñez, dice ¿Cómo quieres que sea el delantero que quieres que sea cuando no lo haces jugar? Un delantero necesita partido tras partido, tras partido, tras partido para coger confianza y para marcar goles. Totalmente loable y totalmente sustentada esa afirmación. Totalmente de acuerdo. Puedo estar totalmente de acuerdo. Y es que ese es el gran problema. Bendito problema para Jurgen Rupa ahora mismo. Porque tiene por primera vez en toda la temporada, por primera vez en toda la temporada, a sus cinco delanteros principales disponibles para elegir. Díaz seguramente vaya a ser titular. Salah seguramente también. Y hay tres jugadores que se van a pelear en una posición. Que son Darwin Núñez, Roberto Firmino y Diego Goyota. Yo, para mí, para Jonathan Rodríguez, ¿cuál debería ser el ataque? Para mí debería ser este. Para mí, ¿eh? Os lo digo también. Para mí. Yo creo que el Liverpool tendría que salir con Diego Goyota en punta. Me parece que es el jugador más móvil, que va a hacer más daño a la defensa del Arsenal. Que aparte cuando juega de punta ha marcado más. Creo que ya ha entrado de a pocos. Si fuese su primer partido después de la elección, te diría, oye, no, hay que llevarlo poco a poco. Pero ya ha jugado. Jugó primero 30 minutos contra el Everton. Luego jugó medio tiempo contra el Champions. Ahora, yo creo que es un momento de titularidad. Lo merece. Tiene más galones que Darwin Núñez. No se confundan. No es que Jonathan no quieres a los latinos. Nada que ver. Yo quiero que Darwin Núñez llegue. Pero no entiendo por qué tendríamos que desmerecer a Diego Goyota. Que es un goleador contrastado. Que ha marcado muchísimos goles para el Liverpool. Y que además ha recuperado el nivel y está bien físicamente. Para mí, este debería ser el equipo titular. Comentarios rápidos. Jonathan Gómez dice, saludos. ¿Crees que el mismo planteamiento año tras año, temporada tras temporada, sin reinventarse, afecta al equipo? Los rivales ya saben cómo jugarle. Y los mismos jugadores pierden ya interés. No creo. O sea, tu comentario tiene tres oraciones diferentes. Creo que el mismo planteamiento aburre. No. El planteamiento funciona. Pero está condicionado a una cosa. A que todo el equipo presione. Si el equipo no presiona, el planteamiento no funciona. El 4-3-3 es quizás el mejor planteamiento del fútbol moderno. Y está demostrado año tras año, no solo en el Liverpool, sino en otros equipos, que es el que mejor funciona si todo el equipo presiona. Cuando el equipo no presiona es un planteamiento sumamente vulnerable, como le ha pasado a Liverpool en las últimas jornadas. Que los rivales nos conocen. Cualquier entrenador que haya estudiado fútbol conoce y sabe las debilidades y las fortalezas del 4-3-3. No hace falta ser ingenio. Cualquier persona que mire fútbol de forma un poco analítica se puede dar cuenta de eso. Pero lo que sí compro de tu comentario es que los mismos jugadores pueden perder interés. No digo que los jugadores no estén motivados por el planteamiento. Pero sí que es verdad que motivas más a tus jugadores si le enseñas cosas nuevas. Si son capaces de crecer con un entrenador, a que siempre tienen que hacer lo mismo. Porque el planteamiento de Liverpool a día de hoy ya lo controla a la perfección. Si el Liverpool es capaz de ejecutarlo de forma perfecta, es el mejor equipo del mundo. Lo ha demostrado la temporada pasada. ¿Puede esto aburrir a los jugadores? Aburrir es quizás un concepto muy amplio porque son profesionales y este es su trabajo. Pero sí que es verdad que puede haber un tema motivacional ahí que pueda influir. No estoy seguro que sea ese el motivo del rendimiento del Liverpool. Pero te puedo garantizar que los otros motivos de que el planteamiento no funciona. De que los rivales nos conocen seguramente que no son. Porque aunque nos conozcan y ya nos conocen hace mucho, si el Liverpool es capaz de ejecutar la presión como Jurgen Klopp la pide, no hay quien nos gane. Somos el mejor equipo del mundo. ¿Qué pasa? Lo que está sucediendo ahora es que el Liverpool no es capaz de ejecutar esa presión que tanto pide el técnico alemán. A Liverpool le hace falta mucho ese 10 en mi opinión. Vamos a tomar este comentario y vamos a modificar lo que podría ser la alineación del Liverpool. Vamos a ponerla bien mejor. Que podría ser esta. Si Jurgen Klopp decidiese cambiar de formación, de alineación, mover ese 4-3-3 que mucha gente critica a día de hoy. Yo particularmente no critico la formación. Creo, vuelvo a repetir, yo soy un fiel creyente de que esa formación ejecutada a la perfección es la mejor que puede haber en el fútbol. Pero cuando no tienes a los actores principales para ejecutar esa alineación, entonces empieza a ser vulnerable qué es lo que le pasó a Liverpool en la 2020-2021 y qué le estaba pasando ahora, al menos en este inicio de temporada. ¿Cambiaría algo aquí? Si el Liverpool decide hacer esto, yo sí que cambiaría algo. Javier Elio también me gusta mucho, pero creo que quien mejor ejecutaría esa posición de media punta de 10, creo que sin lugar a dudas sería Roberto Femino. Tiene estamina para recuperar balones en mitad de campo, sobre todo a los defensas, a los centrales o a los mediocampos defensivos de los rivales. Y es el jugador que mejor pase interior tiene. Es el mejor filtrador de balones, es quien mejor se asocia en paredes, es quien mejor entiende el fútbol. Evidentemente hay una cosa aquí que se me ha movido, que tendría que ser Salah por aquí y Díaz por aquí. Esto, señores, sería un cambio que a mí particularmente me gustaría ver, porque creo que si no estás bien, si no estás 100% en defensa, al tope, en tu mejor nivel, creo que tener dos pivotes defensivos como podrían ser Thiago y Fabinho ayudaría muchísimo. Y no perderías presión arriba, porque mucha gente dice, Jonathan, pero es que si juegas con dos pivotes entonces nadie va a presionar, porque si pones a correr a los tres atacantes siempre nos van a ganar. No, porque estás incrustando a Roberto Femino ahí en el medio, que jugando posicionalmente ya impide que el rival progrese más como no se siente. Así que si hubiese algún cambio, a mí particularmente me gustaría esto, particularmente. Ahora, nombres pueden cambiar, así como puede ser Firmino, puede ser Elliot, incluso Carvalho. Podría ser Carvalho, pero Carvalho no ha demostrado todavía tener ese peso dentro del equipo como para saltar como titular. Mucha gente me dice, Jonathan, ¿y por qué no pones a Thiago, que también es el que mejor se pone ahí? Vamos a intentar aprobar todas las alineaciones. Thiago interior, y entonces aquí sí que tendrías que jugártela. Porque es lo que no le va a gustar a mucha gente, porque tendría que ir Milner como doble pivot. Y por qué no digo Elliot, porque en esta alineación, al que finja de pivot junto a Fabinho, le vas a pedir mucho más trabajo defensivo. Mucho más trabajo defensivo, porque evidentemente se va a tener que quedar un poquito más por la estructura de la alineación. No porque al fin y al cabo siguen siendo tres mediocampistas, siguen siendo tres. Pero por la estructura y por la libertad que le vas a dar a Thiago, porque al que juegue de 10 o de creador, no le vas a pedir el mismo trabajo defensivo que le pediría si estuviese de interior, en este caso a Thiago. Con lo cual, si le das la libertad a Thiago de poder ir hasta arriba, de poder llegar como jugador de segunda línea, de poder ser ese jugador creativo. No le puedes pedir que luego recupere todos esos metros, porque va a estar mucho más adelante. Sí, se lo puedes pedir, pero no te va a aguantar los 90 minutos, te va a aguantar 45 y no nos interesa a ninguno. Así que tendría que ser Milner. Elliot tiene mucha menos marca, mucha menos marca. La otra opción sería Curtizions, que a mí no me convence. La otra opción sería Carvalho, que a mí tampoco me convence. Y a partir de ahí ya todo lo demás es experimentar. Podría ser Vajetich, un jugador bastante bueno, pero muy joven para este nivel de partidos y para esta dificultad de partidos. Y a partir de ahí ya Liverpool podría encontrar sus dificultades. Este es el primer lugar.